Cinco obras maestras holandesas que datan del siglo de oro de los Países Bajos fueron devueltas por parte de autoridades ucranianas a su lugar de origen. Los cuadros son parte de un grupo de 24 piezas que fueron robadas hace más de 10 años del Museo Westfries. La decimoquinta edición del Festival Internacional de Cine de Pyongyang en Corea del Norte presenta al país diversas películas de todo el mundo. El encuentro comenzó el fin de semana pasado y a la inauguración asistieron altas personalidades del régimen, así como el director británico Matt Hughes, quien formará parte del jurado. Más de 700 objetos personales que pertenecieron al expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, así como a su esposa, Nancy Reagan, se subastarán en Nueva York. La puja cuenta con muebles de su casa en Los Ángeles, así como obras de arte, joyas y otros artículos personales. Entre ellos están las botas de vaquero de Tony Lama, que era un regalo del actor Rex Allen. Estas se esperan vender en 20 mil dólares. Estas son una vida muy larga, que es un vida en el que la entidad es obviamente muy importante, pero también hay algo muy serio, hay una gran biblioteca, hay muchas cosas que relacionan a su esposa de tiempo juntos, casi todo lo que se pasa en un parque. Gracias. 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 Gracias.